Con el lindia, Paola. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo le dices? ¿Cuándo? ¡Ah! 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 Hey! ¿Qué 만든 lo que? El papel en ela. El papel en ela del daño. El papel en el papel en el papel. El papel en el papel en el papel. El papel en el papel. ¡Más! Se neste, el papel en el papel estaba llamando al papel. ¿Quién es? mate andré. Tujibholi na tuja, magal bholi na pang. Tujibholi na tuja. Tujibholi na tuja. Tujibholi na tuja. Teya na tukat ji. Tujibholi na tuja. Tujibholi na tuja. Hola, hola. ¿Suscríbete al canal? ¡Felma si, だőj! ¡Felma si, euI! ¡Sabes en el vídeo! El vídeo para que no... ¿V้as ir a ver? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ir a mano? ¿Tú miras, vias? ¿Bots de arriba? ¿Bots de arriba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Bots de arriba? ¿En qué es lo que pasa? ¿Pues las me subes? ¡O gì te ha ido? ¡Este ingreso dijo! ah 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 ya la mo gara babu ay babu lipan y hanes Adacque lehan a Mucca lehani de han aani boronera ane adin Kichita ae ari 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 balbina boro ari cha está en la costa está está en el bogey 9 de mí me instalar y yo ah ok bye bye barro de homo caro the bad me killing inna oh pg euro ok ah$%&%$%$% &%$%$% a $%&%$%$%ände 007 006 007 007 007 009 007 008 007 007 009 007 007 007 007 008 007 007 007 007 007 007 007 .. 07 007 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 levar Frams Coq�로 est Un صówncamu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y balba en estas marinas en este sitio por el ya te lo sir para ti toca a cada y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y 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 ok lo que es lo que es lo que es 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 la cámara es bueno es es la cámara es 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 unido de el 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 per el el ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Como? 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 cover yes I'll cover a barrio are a resta big over which any arcade are really chelera de la gana no 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 Eso es mejor eso ¿Claro que se jeune? ¿Eso? ¿Claro que sea? ¿Claro? ¿Cómo estáis? Así mismo. Bueno, yo le hecha de eso y yo. ¿Claro? No, 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 no no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A mí que me da nada? No, no. Ay, no. Sí, sí, sí. No, no. Hello, hello. No, no. It's okay bro, it's okay. i ame tu hija no me atreves en jambi a oto gats poris a keke tal i ame tu hija no me atreves en jambi a oto gats poris a keke tali No, 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 no. ¿Rúdhar, bro? ¿Rúdhar, rúdhar? ¿Puáñe? ¿Puáñe? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿No? ¿Sacrío, babú? Hola, ¿qué? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué te gustó este? ¿Qué te gustó este? ¿Quién va a estar perdiendo? ¿Quién va a estar pronto? ¿Tú chas, tú chas? ¡Suscríbete! 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 ¡A ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡L Playp! No hay Reserva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Gay, bro! ¿Te agasta uno para el lado? ¿O te lo puse en un lugar que te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Silica! ¡Suscríbete al canal! Yo, rafa na! No! Gracias por ver el video! ¿Puedes verlo? Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? oh ah y no volas en el mundo y una y bolero via bono bicha polo ¡Suscríbete! 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 ¿Se responde? La pregunta es que yo soy. Yo estoy en las obras, pero no. Yo estoy hablando. Ya puedo abrir eləcimiento. No hay. Ya lo escuché, este niño. Tú me lo escuché, ¿me��도? Tienes algo y la blantera. No hay, quería decirle. Hello, ¿ya? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Gracias! 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 ¿Kocí? ¿X? ¡Gracias! ¿X? 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 ah which is y td what is this feel what is this one what hey yes no no we'll have to move oh no oh 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 No Wait a minute 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 Wait a minute